Que sigan viniendo uno tras otro, que nadie me baja del trono Seguiré mandando hechiceros al pozo, no creas que contigo será diferente mocoso Nosotros tenemos un plan ya preparado, que dejamos por si gollo y asesina Si crees que vas a escapar de todo el mal que has cometido, te aseguro que no será dentro del grido Y la ley tiene un hombre ya, y sin duda vencí voy a matar a gente inocente El culpable de todo el guerrero menso, un año mismo le condeno a la pena de muerte Vamos con todo, ven con todo, no quiero que te contengan Pero no olvides que soy el rey, la ley me la pela, yo sé que ponen las reglas Puede venir, uno, dos, tres, cuantos quieras, si me condena a la pena de muerte Yo os condeno a la muerte por pena, parece que me sonríe la fortuna con este hombre Me llamabas Kiguruma, nunca olvidaré tu nombre Otro potencial como el de Goyo que caerá bajo mi yugo Y lo más justo por el mundo es que yo sea tu verdugo Te loco se sigue molestando a ver si lo asumes De acuerdo y tanto no puedes ver que tú solo existes que me aburres Demuéstrame que sabes hacer o la próxima vez te mataré Pensé que lo había atravesado pero en ese mismo instante se cortó la mano, va tres pasos por delante Cumplirá mi rol antes de morir y te adorí, te dejo el resto a ti Se ha recuperado pero que sorpresa, no ha dominado la técnica inmersa Tienes un arma inquebrantable pudiste enseñar El artémico es de igualarme y no hay nada que pueda molestarme mal Tus pesciados ideas les voy a cortar Activar la asimilación me teniendo a la humanidad Lo siento por tardar El último es Si tú no me matas todas las personas que quieres morirán Hey por fin está aquí Se pone serio Yo el rey, tu ser seis Y bastardos de por medio Luchando por el trono de hierro Se acabó el juego Expansión de dominio, amor mucho y verdadero Técnicas que en el pasado pude copiar Vamos a atacar, no te dejaremos de cansar Suena genial Vienen a por mi con una intención asesina Vas a probarte tu propia medicina Desmantelar Ya sé lo que intentáis los dos Recuperar el control de me cum y en mi interior Porque de carito que el fuerte es siempre aplastar débil Y por quien lo miras detrás de ti, imbécil Parece que todavía no acaba la fiesta Aparece esta Vengo dispuesta a darles de doble una vuelta Gracias a la resistencia celestial De un cuerpo especial como el de Toji Solo serás una más que pruebe mi blastrash y la mande directo hacia el lobby Pensé que podíamos tener un chance de vencer Y ahora estoy solo ante él con ganas de correr Pero debo de dejar de pensar así Debo de afrontar como adulto lo que hay delante de mi Y no permitiré que sus esfuerzos sean hermanos Con coca suave por lo menos lo has intentado Cuantos mal llegarán que caerán ante su majestad Vamos a luchar por el bien de la humanidad No tenemos más opciones No tenemos más opciones Pensabas que no había nadie Y aquí estamos otra vez ¡Juntos podemos vencerle! ¡Vamos directo de frente! Ya no puedo contenerme Hoy he puesto un día de suerte ¡Sí! Porque tengo un par Para dar y regalar más Black, black, flash y mi expansion recuperar Es hora de poner remedio Va como un láser Quédate un fénix si quieres mandarle ¡Ha cambiado todo su carácter! ¡Eres por encima de mi calor! ¡Mocosa! Ahora podemos luchar de igual a igual Porque ahora ya Desarrollo potencial Para poderlo matar ¡Que va! ¡Eres un grano en el culo chaval! ¡Vas a pagar! ¡Por el daño que he podido causar! ¡Todo me va a hacer llorar! Es sinceros como lo siento Paticinarán este día como el nuevo día de los muertos ¡Ojos al cielo! ¡Entra aquí vuestro odio! ¡Y en noventa y nueve segundos será vuestra destrucción! Cometí tantos errores en el pasado ¡Esta vez no! ¡Yo solo no lo haré! ¡Chuy! ¡Déjame hacerlo por favor! Sé que duele mucho tener que decirte adiós Así que... ¡Gracias por ser mi hermanito de Dios! ¡Hey! ¡Pero ya ha pasado la irá de a tu lado! ¡Hey! ¡Vas a acabar otra vez llorando! ¡Pero yo no lo tendría tan claro! ¡Ha llegado un rayo de luz! ¡Si estoy junto a mi hermano! ¡Eremos el mejor dúo que tú! ¡Vamos! ¡Yuki! ¡Ha vuelto y muere! ¡Yuki! ¡Yeah! ¡Cambión por Yuta! ¡Y tu piburía si se pelea! ¡Ahora en mi turno no vayas tan rápido! ¡En este punto ahora es un cambio básico! ¡No! ¡Es un truco! ¡Es todo un truco! ¡Es todo un clásico! ¡Yuta! ¡Te has superado! ¡Tu ejecución da inicio! ¡Expansión de dominio! ¡Ahora una! ¡Deberías haber apuntado a la cabeza! ¡Puede que tenga su cuerpo! ¡Pero no su destreza! ¡En los minutos lucharemos al pilo de la navaja! ¡Para estaré que no puede usar su técnica y ofender la ventaja! ¡Este no es momento de pobreza pensar! ¡Solo estoy siguiendo el plan! ¡Debe funcionar! ¡Arozar mal perponente! ¡Y aunque sufra! ¡Dentro de esta cúpula no hay solas de cura! ¡¿Qué piensas hacer?! ¡No te vuelvas! ¡Me va de este vacío púrpura! ¡Ha llegado el momento! ¡Chuta con aliento! ¡Mil roderillo! ¡Nos encargamos del resto! ¡Quierta siga vivo! ¡No desperdiciaré ni un segundo! ¡Vas a recibir golpes y golpes y golpes! ¡Hasta que todo el material se pone hasta el mundo! ¡Este empieza de una vez muy seguro! ¡¿Te crees muy duro?! ¡Que no volverá del nuevo seguro! ¡Vaya en el último intercambio entre los dos! ¡No! ¡Mucho mejor! ¡Encima de mi! ¡Escalera de llagos! ¡Que ha descansado de matar a todo el gallinero! ¡Y una vez más este hombre es un verdadero existero! ¡Recuperé mi técnica en mesa! ¡Es maravilloso! ¡Sólo me queda derrotar a ese bocoso! ¡Tienes una técnica en que irrevera! ¡Eres muy torpe! ¡Y es que te sirve si no eres capaz de darme un golpe! ¡Las enseñanzas del sensei siguen conmigo! ¡Ya es hora de usarlo! ¡Expansión de dominio! ¡Hey! ¿Dónde estamos? ¡Es este lugar! ¡Sukuna! ¡Venga vamos! ¡Te tengo algo que mostrar! ¡Vamos! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Cada vida tiene su valor! ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu rabia y rencor? ¿Qué decepción? ¿Acaso me estás mostrando compasión? ¡Sukuna! ¡Tiempo seguro! ¡Pose lo que pase! ¡Te voy a matar! ¡Si me devuelves a tu sicuro! ¡Te dejaré vivir un poco ya! ¡No te pongas tan chulo! ¡Voy a acabar con todos aquellos que puedas amar! ¡Mientras te hago mirar y no pararé aunque me suplen quien te da! ¡Gira! ¡Gira como una bailarina! ¡Me la suda tus pilas! ¡Soy tan loco que se me pida! ¡Jamás pensé que sentiría algo por ti pero mira! ¡Ahora soy un puto monstruo controlado por la ira! ¡Me cumbí! ¡Me siento solo sin ti! ¡¿De quién me puedes oír?! ¡Y me da la puerta necesaria para seguir! ¡Estoy harto de niñato a estarte atento! ¡Lleva mucho cuidadito que tu arma te la pardo! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡El rey Tsukuna tiene miedo! ¡Le bajando hasta el nivel de un sitio preferido! ¡Me contestarás preguntando dónde está mi dedo! ¡Todo forma parte de un espectáculo muy bello! ¡¿Cuántos más llegarán que caerán ante su majestad? ¡Vamos a luchar por el bien de la humanidad! ¡No tenemos más opciones! ¡Cando en estas condiciones! ¡Juntos seremos mejores! ¡Esponiendo a mis corazones! 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 ¡Se que hay fueres gente por la que todavía quiero vivir! ¡Susura tu eres yo! ¿Cuál es tu decisión? Coerciste conmigo ¡Seamos uno los dos! Y todo diuyo y nuestro viaje se acabó ¡Tú mismo lo dijiste! ¡Soy una maldición! Después de una lucha tan desesperada ¡Por fin podemos juntar miradas! Y reírnos con una sonrisa en la cara Después de la tormenta llega la calma